Aumento de la productividad basados en el confort animal, un cuidado minucioso de la nutrición y la sanidad y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Los pilares en los cuales se fundó Select Meal Producer, la quinta cooperativa lechera de los Estados Unidos. En su visita a la Argentina, el doctor Mike McCloskey nos cuenta cómo además de producir leche, yogur, queso y helados, produce fertilizantes, biocombustibles y energía eléctrica a través de los desechos de sus 15.000 vacas lecheras. En los años 70, Mike McCloskey comenzó a trabajar en un tambo con 300 vacas en California. Cuatro décadas más tarde se convirtió en uno de los referentes de la producción mundial no sólo de leche y derivados lácteos. Además, es un modelo a seguir en el aprovechamiento de los desechos del tambo para convertirlos en energía y combustible. Las 300 vacas empezaron anterior a eso, eso fue en el 83, 84. O sea que básicamente desde el principio con un enfoque en productividad, concentrado en el bienestar de la vaca, para hacerla a ella lo más cómodo posible y de una manera más productiva. Con un enfoque muy fuerte en nutrición, buscando todas las ventajas que trae la buena nutrición y de un manejo de salud excepcional y buscando las eficiencias mayores que podríamos encontrar para poder justificar la empresa y tener un buen reddit. Manteniendo este concepto, añadiendo el cuidado del ambiente, son los valores que se crearon en ese entonces y hubo éxito económico y se reinvirtió ese éxito económico y pudimos crecer la empresa hasta 5.000 vacas. Un socio y yo crecimos la empresa a 5.000 vacas. En ese entonces fue donde pudimos empezar a vender nuestro propio producto basado en esos valores y eso atrajo una buena economía, lo cual atrajo a otros productores que se dieron cuenta que si trabajamos bajo esos valores y nos juntamos todos, podemos crear una empresa muy fuerte que reditúa mejor para cada individuo. ¿Y cómo diversifica el riesgo, el cooperativismo y de esa manera cómo se fortaleció todo este negocio? Para crecer una empresa tan grande era importante que el riesgo que estábamos tomando en construir todas las plantas que construimos, hacer las inversiones en las innovaciones que hicimos para producir productos nuevos y distintos y más nutritivos para el consumidor. Era importante tener un grupo fuerte y estos productores, porque estaban utilizando conceptos muy eficientes en su producción, estaban dispuestos a arriesgar un poco del capital para crecer un negocio en conjunto todos. Y yo creo que eso fue la razón que pudimos crecer a la velocidad que hemos crecido. Hoy en día somos el quinto productor más grande lechero en Estados Unidos, de empezar hace solamente unos 30 años del comienzo. Cansado de las complicaciones para vender la leche de sus tambos, Carlos McCloskey co-creó en 1994 Select Meal Producers, que actualmente es la sexta cooperativa lechera más grande de Estados Unidos, compuesta por 92 lecherías familiares. Plantas son como 8 plantas hoy en día de distintos tipos, hacemos de todo, hacemos leche convencional en galón, hacemos productos de alto valor en líquido, hacemos yogur, hacemos helados, hacemos queso, tenemos una planta de queso que es enorme, polvos de varios tipos, hacemos un poco de mantequilla, pero muy poco. Tenemos una muy buena variedad de productos para ayudar a la empresa a que en tiempos de algunos productos, algunos son mejores de valor que otros, dependiendo de cómo está el mercado, tenemos un balance muy bueno en ese aspecto. Estamos en producción total, estamos en 6 y medio billones de libras al año, y la producción promedia dentro de todos los tambos es alrededor de 36 a 37 kilogramos por vaca. ¿Y cómo trabajan en la selección de razas de vacas y selección genética para obtener leche en volumen y calidad? Hay razas que son altas en grasa, y hay razas que son más altas en producción, la Holstein, por ejemplo, trae un 3.5, 3.6 promedio grasa, la Jersey va a tener un 4.3 a 4.4 de grasa. De proteína, la Jersey va a tener un 3.8, la Holstein va a tener un 3.1. Entonces, eso hace una gran diferencia, dependiendo de los productos que estás haciendo, con cuál animal prefieres estar. Ahora, en cuanto a genética, en general dentro de cada raza, eso, la genética, nosotros somos productores comerciales y compramos semen a empresas que se dedican a la crianza de alta genética y de probar esos toros y diseminar ese semen a través del país y exportación. Lo que estamos haciendo nosotros, que creo que es de gran interés en uno de los tambos nada más, experimental, pero en grandes números, es que estamos sacando huevos de cada vaca de alta genética dentro del tambo, estamos identificando, usando el genome y usando los registros de esas vacas, la combinación de las dos cosas, y escogiendo el 20% de nuestra genética mejor dentro del ato y tratando de hacer un modelo donde estaríamos nada más sacando genética de ese 20%, fertilizando los huevos en vivo, implantar el embrión a los 8 días en todas las vacas. Estamos usando semen sexado, o sea que tenemos una cantidad de 90% de los partos serían hembras. Solo el 25% de leche en Estados Unidos llega al mercado como leche fluida. McCloskey cuenta el nicho de negocio que dieron en la producción de leches especiales y la alianza con Coca-Cola para ofrecer productos altos en calcio y proteínas. Fair Life es una de las subsidiarias de Select Milk, que es donde tenemos la tecnología más avanzada para hacer productos de alto valor, o sea productos de alta proteína, productos de alto calcio, cero lactosa, y es una sociedad que tenemos a 50 con Coca-Cola. Coca-Cola se interesó mucho en productos de alto valor nutreico y no estaban ellos en el negocio de la leche en Estados Unidos. Suerte para nosotros que estaban interesados en los productos que nosotros estamos haciendo de muy alta calidad con un tremendo sabor porque nosotros utilizamos una tecnología que hicimos las patentes en los 90's que es de filtración usando membranas y usamos una combinación de membranas, nanofiltración, ultrafiltración, osmosis en reversa y podemos separar todos los ingredientes de la leche, que son cinco ingredientes, básicamente agua, vitaminas y minerales, la lactosa, la proteína y la grasa. O sea, la separamos y podemos volver a juntarlos basado en el producto que queremos producir, básicamente productos con un valor proteico muy alto, muy alto en calcio y otros minerales, muy bajo en azúcar. Convertimos la poca lactosa que queda en galactosa y usando una enzima. De ahí podemos añadir fibras, podemos añadir frutas, podemos añadir otros productos. Todo es aséptico, o sea que tenemos una vida de un año. Hacemos muchos yogurts además, el tipo yogur griego de alta proteína, pero usando nuestra tecnología de membranas. Son productos del futuro realmente, el consumidor está buscando algo mucho más nutritivo para él o para ella y algo que pueda agarrar y llevárselo en el carro, o sea que tiene que ser a temperatura ambiental. Además de poner foco en la producción para ser más eficientes, los establecimientos de la Fair Oaks Farm de Mike Baclosky se imponen desafíos de sustentabilidad con los desechos. Así fue como ingresaron al negocio de la energía y los combustibles renovables. Una de las ventajas de un digestor y el estiércol en un tambo, una de las ventajas es que el digestor elimina el 90% del olor, porque estamos recogiendo las vacas en nuestros tambos, por lo general en todos los tambos se ordeñan tres veces al día. Entonces cada vez que van a la sala de ordeño entramos a estos corrales, recogemos todo el estiércol y lo llevamos directamente al digestor. No tiene mucho tiempo de hacer olores negativos. El estiércol está dentro del digestor por 20 días y durante esa fermentación la mayoría de los gases que hubieran causado olor terminan con los gases con el metano. Y como estamos utilizando el metano para correr máquinas, ya sea para hacer electricidad o para camiones, se destruye el metano y destruimos básicamente todo el olor. ¿Y cómo nace la idea de pasar todo el estiércol proveniente de las vacas de los tambos por biodigestores para obtener como subproducto energías? Vivimos cerca de muchas comunidades y era importante para nosotros que nuestros vecinos pudieran disfrutar de que nosotros estuviéramos ahí y con los olores que hay en tambos a veces, pues había varias quejas. Desde que pusimos los digestores todo eso desapareció inmediatamente. Pero lo que les gustó a los vecinos, a la comunidad en general y a los consumidores de nuestro producto, que no solamente hicimos eso, sino que agarramos esa energía e hicimos un renovable creando electricidad. Entonces eliminamos el olor, pero ahí había un valor energético que lo convertimos en electricidad y producimos la mayoría de la electricidad para todos los tambos. Y teníamos más gas todavía y decidimos producir un gas natural. Limpiamos el metano a gas natural y lo concentramos y con eso manejamos todo nuestro producto al mercado. Con los camiones de nosotros que corren en el gas natural que viene de la vaca. O sea que también renovable todos los días. Maklowski describe cómo trabajan para aprovechar el nitrógeno y el fósforo y usarlo como fertilizante. Cuando sale el producto, el estiércol gas ya digerido, entonces hemos desarrollado tecnologías nuevas donde podemos capturar la amonia, que es 50% del nitrógeno, y en vez de irse a atmósfera y volver a caer en algún lado donde no hay control y termina muchas veces en las aguas de los ríos. Lo capturamos como sulfato de amonia en líquido, 40%, que es un fertilizante excelente y lo utilizamos de esa manera. Esto es muy caro, no hemos podido hacerlo en gran escala todavía, porque el costo de hacerlo, eso es un poco más del valor del producto. Entonces estamos trabajando en un crédito ambiental por haber capturado ese nitrógeno y no permitirlo que caiga el agua. Y eso donde se justifica es que las plantas del tratamiento de desecho humano municipales, ellos tienen que continuar a bajar los nitratos en su agua y es demasiado caro, ellos están a 10 partes por millón. Y si pueden intercambiar con nosotros, porque todo es la misma agua, eso permite que no haya que cobrarle más al público y tiene un valor tremendo. Estamos pregando en programas pilotos con ese concepto que yo creo que va a ser un éxito y eso va a crear capital a un precio más bajo al consumidor que está utilizando estas plantas y va a desarrollar que la tecnología se pueda adaptar a muchos tambos creadores de puercos y gallinas, de todo, o sea que hay un valor tremendo que se está perdiendo, que se puede capturar y ayudar al ambiente y a la misma vez bajar costos a las plantas municipales. Uno de los desafíos es agilizar la relación con las comunidades para explicar a la sociedad cómo trabajan en los tambos y el valor que de ellos se genera. Estamos enfocados en crear un mercado donde podamos, como agricultores, recoger estos productos e intercambiar ese costo a un beneficio al público, porque estamos bajando la cantidad de nitrógeno y fosfato en todas las aguas, y eso es un costo muy caro al público porque hay que limpiar esas aguas y al permitirnos a nosotros intercambiar eso, permite que haya suficiente economía a un precio muy barato para poder instalar esta tecnología. Lo bonito de eso es que en cuanto todo el mundo empiece a utilizar esa tecnología y la podamos meter en muchos tambos, empieza a bajar el costo de la tecnología, porque esto es tecnología nueva y hasta que no se empiece a implementar y ver dónde le podemos, cómo mejorarlo y cómo hacerlo más eficiente, no le podemos sacar costos, pero va a llegar un momento que el costo va a bajar tremendo, lo hemos hecho con los camiones igual, básicamente es un proyecto piloto, como explicaba en este momento, pero yo tengo muchas esperanzas que en los próximos 5 años va a ser un proyecto nacional en donde va a compartir agricultura con industria y con los municipios para poder reducir en todos los mantos acuáticos que terminan en nuestros ríos y en las bahías que tienen el problema de ultrificación, que es zonas muertas. Queremos que haya nitrógeno y fosfato en el agua, no queremos quitarlo todo, nada más hay que quitar una pequeña parte. Si nosotros pudiéramos bajar 30% de todo el nitrógeno y fosfato que está entrando en nuestras bahías, es suficiente para solucionar el problema, pues la agricultura participa en un porcentaje más o menos similar, 30 o 40% del total del nitrógeno y fosfato que está en las aguas viene de la agricultura, no lo vamos a poder eliminar todo, y esto no es un problema nada más de agricultura, es un problema de toda la sociedad, todo el mundo tiene que aprender cómo bajar los nitratos y fosfatos, pero nosotros podemos hacer nuestra parte a un gran nivel y hacerlo a un nivel que retituye a la empresa a la misma vez.